Buenas noches familia, potra salvaje En sentido, una potra salvaje Es conocido Pero me estoy aquí ¿para qué? Para empezar el panecito de lentejas Pues me voy a hacer pan con tomate y jamón Me voy a hacer dos rebanaditas de pan de lentejas con su tomatito Y jamón Que yo no sé de comer mucho jamón, ¿eh? Pero mira, hoy me apetece Hoy me apetece Ah, que me habéis preguntado Familia y las tartaletas Buenísimas Me habéis preguntado que de dónde son los dátiles Lo conocéis, ¿no? Del mercadón Del hacendado Sin hueso, ¿eh? Esto no lleva un hueso A mí me es más cómodo los compros que no esto Que no sé lo que vale esto Porque ya sé que lo tengo No lo sé No sé lo que vale No me acuerdo ¿Ve? Jamoncito Pan con tomate y jamón ¿Cómo ha ido la tarde? Tranquilitos Viendo películiquis Nosotros también Viendo películiquis Ya mi maestra ya con el partido Me voy Me voy para la cuineta Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Cogemos el cuchillo del pan Que es lo que mejor va Y vamos a hacer dos rebanaditas Una Y dos Finitas Dos finitas Parece que sean pequeñas Pero ¿sabéis qué pasa? Que estos panes Suelen ser muy Muy contundentes Entonces yo quiero cenar ligerito Dos rebanaditas de pan con tomate Y jamón Y un yogur Voy a poner Todavía Voy a probarlo Para deciros como es Es jovencito No se nota Lo que es la lenteja Sabe diferente Pero no a lenteja Muchas horas Está bueno Tomatitos todavía De vuelta Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara No sé qué cosa Vale Vale un tadito con tomate Muchas Muchas Hora Me parece que es la maditrini esta Muchas Tengo que llenar el aceitero Pero no tengo casi aceite Pero como no le quiero echar mucho Ahora lo llenaré Y ahora que le ponemos Con montito Un poquito Con montito Yo tampoco mucho Una lorchita Muy ligerita Porque yo tampoco soy de comer mucho jabón Coabellín Coabellín Ahí tenéis El pan De lentejita Con jamoncito Lo voy a meter en una servilleta Liado Porque estos panes En el plástico Se florecen enseguida Si lo tenéis con papel De las barras de pan Que venden Mejor Y lo voy a tener Un par de días fuera Y si veo que hace falta Lo acabaré metiendo en la nevera Porque ahí tengo pan Yo por lo menos Para cinco días Porque estos panes Llenan mucho Bien Pues nada Mirad el corte que le queda Bien La mullita Está Está de la cortecita durito Y luego Por dentro Está blandito Pues nada Mi cenita de hoy Que me hacía muchas ilusiones Compartir con vosotros El corte del pan Una cosita nueva Que si queréis hacer Pues ya sabéis El pollito Buenísimo Anímalos a hacerlo Porque queda Buenísimo Más limpio Y más sencillito Imposible ¿Eh? Y los guisanditos También han quedado muy buenos Bueno ¿Yo qué voy a decir? Luego Luego me diré Que como tú Tú lo haces todo bueno Yo lo encuentro bueno Yo no digo que tú lo haga bueno Ni Ni presumo de nada Yo no Yo solamente comparto Comparto Y a quien le guste Pues a mí me da mucha alegría Y al que no Pues no No podemos gustar a todo el mundo ¿Verdad que no? Bueno family Que nos vemos Mañana si Dios quiere Me veis Yo siempre digo Nos vemos Que paséis buena noche Muchas gracias por estar ahí ¿Eh? Y Que descanséis mucho Y Mañana dominguito ¿Eh? Para toda la gente que trabaja Mañana domingo Family Buenas noches Muchos besitos Muchas gracias por todo Adiós Mmm Mmm Buenas noches